Bienvenidos a nuestro informativo institucional. La gobernadora del Valle acompañó el encuentro de la Federación Nacional de Departamentos para impulsar importantes proyectos para el Pacífico Colombiano. En otras noticias, el Valle se vestirá con diseños y creatividad del talento regional en el Cali Distrito Muda. La institución universitaria Bellas Artes, comprometida con garantizar la protección de los derechos de la comunidad estudiantil, realiza el acompañamiento a través de una ruta de atención integral a las estudiantes que denunciaron casos de acoso y violencia sexual por parte de docentes. Nosotros como institución universitaria tenemos una ruta, activamos la ruta y hemos realizado los acompañamientos tanto psicológicos como jurídicos, pues por supuesto empezamos una jornada de trabajo conjunto con representantes de estudiantes, con profesores, con directivos, con personal administrativo para hacer un plan de mejora que nos permita identificar y fortalecer lo que tengamos que fortalecer para evitar que esto vuelva a suceder. La ruta de atención integral cuenta con la línea de mujer y género y con un comité encargado de recibir las denuncias y ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes. Y una vez recibimos las denuncias o los testimonios, pues se hace el debido proceso, eso significa poner en conocimiento de las autoridades competentes, también tener con los implicados las acciones que la misma norma nos dice, eso está absolutamente reglamentado y pues por supuesto nos corresponde también tener todas las reservas sobre los casos y los testimonios de las víctimas por razones no solamente de respeto y por todas las afectaciones psicológicas, sino también por razones legales. Desde el primer momento en que se conocieron las denuncias realizadas por las estudiantes se iniciaron los procesos para atender a las víctimas. Actualmente dos profesores implicados en las denuncias no continúan con su función docente. El Valle del Cauca fue el anfitrión del encuentro Las Regiones Proponen, el Congreso Responde, liderado por la Federación Nacional de Departamentos, un escenario en el que fueron presentados proyectos prioritarios para el departamento y la región pacífico. Aquí lo que se hizo fue trabajar en las necesidades que tiene la región pacífica y obviamente que a nivel de infraestructura necesitamos conectarnos con el Cauca, con Chocó, que necesitamos trabajar proyectos unidos para el Pacífico colombiano, el tema fluvial. Hay muchos temas en los que estamos de acuerdo en que tenemos que unirnos como región. El trabajo articulado que ha liderado el gobierno departamental con el gobierno nacional, la bancada de congresistas, gremios y la academia ha permitido alcanzar importantes avances en los proyectos para la región. Ya hoy somos uno de los departamentos ejemplo en Colombia de que sacaron los proyectos durante esta administración porque los trabajamos unidos. Nos han dejado una tarea y eso ojalá que los recursos puedan invertirse también en programas sociales. Proyectos tan importantes como lo que tiene que ver con la conexión orinoquía con el Pacífico, el tren de cercanías, hacerle seguimiento a la nueva maya vial, acceso a Cali-Palmira, todas las rutas del norte del Valle. Urge la creación de la superintendencia para la educación en Colombia. El sector educativo tiene que seguir en el proceso de crecimiento, de que todo el mundo entienda que para cualquier posibilidad de desarrollo primero está la educación. La invitación desde el gobierno departamental es a trabajar de manera conjunta entre las gobernaciones y los bloques parlamentarios y de esta forma seguir jalonando recursos y sacar adelante proyectos que fortalezcan la competitividad y el desarrollo de la región pacífica. La Cámara de la Moda Vallecaucana y el Despacho de Gestión Social de la Gobernación realizaron el lanzamiento oficial de Cali-Distrito Moda El Valle Está de Moda, la multiplataforma que nace para impulsar la moda en el departamento con los diseños, la creatividad y propuestas del talento regional. El Distrito Moda lo que quiere es impulsar y reactivar ese sector de la moda, pero no solamente impulsar el sector de la moda, sino el sector de la moda del Valle. Lo que queremos es que la gente conozca esos bordados, los calados, lo que tenemos en Trujillo, Cartago, Anzerman Nuevo, la moda de Buenaventura, toda esta moda que tenemos acá en el Valle. 120 invitados especiales entre destacados diseñadores, modelos, empresarios, periodistas y personajes reconocidos de la región participaron en la presentación de este evento que busca apoyar la industria de la moda Vallecaucana. La gobernación del Valle del Cauca apoya esta iniciativa de Cali, Distrito Moda, El Valle Está de Moda, teniendo en cuenta diseñadores nuevos, creadores, consolidados, grandes marcas que hay en nuestra región y que queremos que estén en esta gran plataforma. Bueno, diseñadores de México, Panamá, Estados Unidos y Colombia van a estar en una sola plataforma de moda y vamos a verlos todos presentar colecciones primavera-verano 2023, además de stand, distribución y venta, zonas de experiencia. La invitación es para que vengan, se antojen, compren porque además así estamos ayudando no solamente el diseñador sino todo lo que viene detrás, la mano de obra, todas las personas que estuvieron en ese trabajo. Cali, Distrito Moda tendrá lugar en el Centro de Danza y Coreografía La Licorera del 30 de junio al 2 de julio del 2022. Gobierno Digital. Conoce los pods, trinos y videos más destacados de la semana de la gobernación del Valle. Por tercer año consecutivo el gobierno del Valle se posiciona con calificación ejemplar en atención a víctimas 2021. Vea los programas y proyectos en el que se destacó en Instagram, arroba secpazvalle. Las delicias vallecaucanas se conocieron en el Encuentro Mundial de Ciudades Gastronómicas. Mira las primeras impresiones de los visitantes extranjeros de nuestra cocina en Facebook, arroba secturismovalle. Con actividades lúdicas, niños y niñas del departamento se vacunaron contra el COVID-19, rubeola y sarampión en la semana de la vacunación en las Américas. Conoce a los municipios que hicieron parte de esta gran jornada en Facebook, arroba secsaludvalle. El campo Vallecaucano se beneficia con insumos y herramientas, así lo anunció la gobernadora, Clara Luz Roldán González, en Twitter. Somos la despensa agrícola más grande del país y vamos por más. Con el programa Valleagro estamos fortaleciendo la producción agrícola de productores asociados en el valle. Gobierno Digital Gracias por seguir conectados con el valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión mañana a la 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. ¡Gracias!